Pasamos a hablar un poquito de Egipto, que también nos interesa mucho, porque si bien Egipto no nos ha dejado muchos testimonios de documentos comerciales, entonces, por lo menos en el periodo antiguo, en las últimas etapas de la civilización egipcia, vamos a tener un tipo de escritura que sí nos va a dar testimonios de intercambios comerciales. Lo cierto es que Egipto tiene un cambio muy notorio, como les mencioné, con respecto a Mesopotamia, que es una civilización aislada que creció en torno a un hilo de agua rodeado de desierto. Por lo cual, la posibilidad de intercambio con otros pueblos alejados era remota, así como la posibilidad de conflicto. Por lo cual, este aislamiento, esta zona fértil del río Nilo rodeado de desierto, va a poder constituir una civilización homogénea, con poco contacto con otros pueblos, una unidad política muy fuerte. Hay historiadores que dicen que fue la unidad política que más perduró a lo largo de los siglos, porque duró cerca de 4.000 años, cuando ninguna civilización tiene una duración tan extensa en el tiempo. Tuvo esa estabilidad que no tuvieron otras culturas, que nosotros lo podemos interpretar hasta en el arte, en la escultura, en la pintura, en la simetría, el ideal de simetría, de inexpresión. Todo eso nos habla de una cultura que gozaba de una gran estabilidad. También podemos apreciar un desarrollo, un incremento del excedente económico, porque podemos ver obras de gran magnitud, monumentalidad en las construcciones. Cuando nosotros, ya lo hemos dicho antes, nos podemos plantear construcciones a largo plazo, o objetivos a largo plazo es porque tenemos un excedente que nos permite financiar ese desarrollo en nuestra vida personal. Pero en Egipto hablamos de estas construcciones monumentales que se lograron por una agricultura intensiva en torno del río Nilo. El río Nilo tenía una virtud, era una cuestión muy diferente a Mesopotamia, porque había que esperar que se inunde, que se vaya de su cauce, y luego cuando bajaban las aguas del Nilo, dejaban un limo fértil alrededor que permitía la agricultura intensiva. La desembacadura del Nilo también, lo que es el Bajo Egipto, el Bajo Egipto no es el que está abajo, es al revés, es el que está arriba, porque la tierra baja que desemboca en el Mediterráneo, permite un delta de gran fertilidad. Delta le decimos a las desembocaduras de los ríos, en los mares, que tienen esta forma de la letra delta del alfabeto griego, de ahí viene el nombre delta. Bueno, el río Nilo, que fue representado en muchas oportunidades por distintas culturas, nos marca esta riqueza, fertilidad y abundancia que proporcionó a lo largo de los milenios. Entonces, en la pintura egipcia, también podemos apreciar, no solo la variedad de la fauna, sino la variedad también de la fauna de los ríos, de Ictícola, por ser una cultura fluvial, podemos apreciar, bueno, por ejemplo, el hipogeo famoso de Tutankamón, todo se desarrolla en torno del río Nilo, toda la civilización, les pongo como ejemplo la tumba de Tutankamón, descubierta hace apenas 100 años, en 1922, estaba muy cerca del río Nilo, o sea, después, te alejás un poquito del río Nilo, ya viene el desierto, por lo cual, eso contribuía al aislamiento de la cultura egipcia. Y los egipcios manejaban la tecnología del bronce y de hierro, y ahí sí tenemos muchos testimonios gráficos y escritos, principalmente gráficos, porque recuerden que el clima seco favoreció la conservación de restos arqueológicos, que nos dan testimonio del arado, que nos dan testimonio, fíjense, un arado arrastrado por bueyes. En Mesopotamia muchas veces veíamos relieves donde hay arados arrastrados por energía humana, acá aparece el uso del animal, la domesticación del animal para el arado, aparece grabados con una división del trabajo muy compleja, en el caso de la fundición de metal, acá fíjense que esto es una fundición de metal, arriba a la derecha incluso vemos, parece que estamos viendo un objeto en bronce construido a la acera perdida, me parece, vemos cómo se vuelca el bronce en moldes, es decir, tenemos mucha documentación, el uso del carbón, que después en la revolución industrial va a ser fundamental, hay muchos testimonios gráficos que nos marcan del manejo de la fundición de la metalurgia y también de la agricultura. Esto es lo que tiene de interesante Egipto, que tenemos mucha documentación para poder apreciar la organización económica del país, que es que era obviamente en base de la agricultura intensiva. Bueno, y este excedente va a permitir esta cuestión de la construcción monumental, compleja. Egipto, a diferencia de Mesopotamia, tenemos esta cuestión de las construcciones arquitrabadas, por ejemplo, usar columnas trabadas por arquitraves, ya no necesitamos muros macizos, sino que tenemos formas más sofisticadas. Fíjense, columna en griego se dice estilo, de ahí viene la palabra de qué estilo es ese edificio. Y estas columnas son de estilo papiriforme, son juncos, ¿no? Juncos que crecían en torno del río Nilo, de manera tal que la agricultura está muy presente hasta en las formas constructivas, porque era lo que daba vida al pueblo egipcio, obviamente, ¿no? Hay otras columnas que son con forma de flor de loto, y bueno, elementos que tienen que ver con el mundo vegetal. Y este excedente va a permitir construir lo que ustedes, si alguna vez viajan a Egipto, el monumentalismo de sus templos y tumbas, ¿no? Los conjuntos funerarios que tienen, están constituidos por templos y tumbas, y que dentro de sus muros, especialmente los templos, van a tener muchos testimonios de la vida cotidiana, incluyendo las actividades mercantiles, dentro de las tumbas y dentro de los templos. Bueno, y tal como pasó en Mesopotamia, también hay una unidad estatal autoritaria, bajo la égida de los reyes que se les decía faraones, notamos el autoritarismo también por el hieratismo, por hieratismo, hieros en griego quiere decir sagrado, por la actitud rígida, o sea, no hay expresión de sentimientos, sino que vemos inexpresión, lo que se llama hieratismo, ¿no? Culturas autoritarias, que vemos también la cultura autoritaria por lo que se llama perspectiva jerárquica. Hay una perspectiva jerárquica donde el esclavo aparece en forma más pequeña que el amo. Galbraith va a hablar de todas estas culturas que son esclavistas, que producen excedente también porque tienen una mano de obra esclava, donde no hay lo que hay, que es sueldo y cargas sociales, mano de obra esclava, pero también últimamente se ha discutido en la economía que incluso la esclavitud tiene que tener incentivos, porque vos podés tener un esclavo, pero si no tiene algún incentivo para la producción, la productividad de la esclavitud es muy baja. Esta es otra discusión que en economía se ha dicho mucho, especialmente cuando en el siglo XIX se suprime la esclavitud en algunas naciones por una razón económica, porque era más costoso tener esclavo que tener un asalariado, que tenía un incentivo. Muy interesante esta crítica de la esclavitud, que la esclavitud deja de ser rentable porque el trabajador no tiene incentivo. Vos tenés un millón de esclavos, pero que si no, no sé si me explico, no están incentivados. Bueno, pero la perspectiva, acá yendo a la escultura y a la pintura vemos la perspectiva jerárquica. El esclavo, tenemos datos de la esclavitud también por la forma de pintar o de hacer las esculturas en perspectiva jerárquica. Hay otra perspectiva que también, no se la agarren conmigo, sino con los egipcios, que se llama perspectiva de género, donde la mujer aparece más pequeña que el varón, en toda representación escultórica y pictórica. También ustedes saben que la primera división del trabajo que tiene la humanidad es una división de género, ya lo hemos dicho, que el hombre hace una cosa y la mujer otra. Bueno, y acá quería terminar Egipto con los sistemas de escritura de cierta complejidad. El sistema más antiguo es el sistema jeroglífico, hieros, sagrado, glifein, en griego, grabado, que se graba en la piedra. Esta es la escritura sagrada, la jeroglífica, que tiene la característica, si ustedes se fijan en detalle, que es un componente icónico muy fuerte. Icónico nos queremos referir a que hay mucha imagen naturalista. Es decir, en la forma de escribir que tienen ustedes, si leyeron a Sassiur, ustedes saben que el plano del significante no tiene nada que ver con el significado. Es decir, lo que ustedes escriben sobre un papel, el significante, no dibujan un árbol cuando quieren representar un árbol, sino que escriben la palabra árbol, que es un abstracto. Pero los sistemas de escritura más antiguos eran icónicos. Pero fíjense que a medida que avanza la civilización y avanza el intercambio comercial, aparecen formas que ya el campo del significante no tiene que ver con el significado, en la escritura hierática, que también es sagrada. Pero más que nada, cuando llega a Egipto al final de su trayectoria, que es con las invasiones griegas de Alejandro Magno, en el periodo helenístico, que en Egipto se impone la escritura demótica. La escritura demótica, que es la que más se parece al griego y la más sintética o abstracta, y se nota que se puede escribir más rápido, por el tipo de carácter, es la que nos da testimonio de documentos comerciales, la escritura demótica. Ustedes saben que Egipto va a terminar su larga siglos de civilización con la invasión de Alejandro Magno, que deja una dinastía de generales, de los reyes Ptolomeos. Un general de Alejandro Magno fue Ptolomeo, que va a dejar una dinastía de reyes, los Ptolomeos, cuya última reina es Cleopatra, que ya pertenece a la escultura griega, el mismo nombre Cleopatra, o sea, una ocupación griega que duró siglos también en Egipto, que marca el final de la civilización egipcia, porque después Egipto se transforma en una provincia romana, después de Cleopatra, pero lo que traen los griegos, con esa cultura abierta al intercambio comercial, le da mucho dinamismo también al comercio en Egipto. Sabemos el lenguaje de los jeroglíficos, sabemos, pudimos decir, pudimos, como decía, Arando dijo el mosquito, los historiadores pudieron descifrar estos documentos, la escritura demótica y la escritura jeroglífica, porque cuando Napoleón hizo una campaña a Egipto, a fin del siglo XVIII, en razón de que estaba en guerra con Inglaterra, porque ustedes saben las guerras napoleónicas, cuando vuelve de Egipto, va a traer una piedra, un oficial, que es trilingüe, que está escrita en griego antiguo, en demótico y en jeroglífico. Esta piedra se la dan a un joven, a un adolescente que le encantaba mucho el griego antiguo, y puede, que se llamó Champoleón, y en 1822 descifró la escritura demótica y la jeroglífica, que nos ha proporcionado tanta información, sobre la vida comercial, sobre muchos aspectos de la vida egipcia, pero lo que nos incumbe a nosotros, sobre textos que también nos dan testimonio del comercio, gracias al trabajo de Champoleón. Y como les comenté antes, en Egipto, también su religión de origen agrario, nos habla de ese mito de muerte y resurrección, de la que hablaba Fraser, que les comenté antes, y acá hay un testimonio sobre papiro, el papiro fue un gran avance sobre la tabla de arcilla mesopotámica, porque el papiro, es un entrelazado de fibras vegetales, que constituyen un textil, un texto, donde yo puedo escribir y pintar, y lo puedo enrollar, o sea, es mucho más, ocupo mucho menos lugar que una tabla de arcilla, o con una piedra hecha con grabados, ¿no? El papiro fue muy importante como avance. Bueno, en este rollo de papiro, ustedes van a ver a Nubis, que era una divinidad, un híbrido, una divinidad con cabeza de perro, de chacal, transportando a un señor, que se llama Hunefer, al juicio universal, donde hay otro personaje, que va a, en una balanza va a pesar las buenas o malas acciones del fallecido, de un lado va a poner una pluma, y del otro lado va a poner el corazón, si pesan más las malas acciones, el personaje muerto va a ser condenado, pero si pesan más las buenas acciones, entonces va a ser llevado por Horus ante la principal divinidad Osiris, y acá vamos al punto, Osiris es la principal divinidad egipcia que tuvo su muerte y resurrección, Osiris fue descuartizado, fue asesinado, sus restos arrojados al Nilo en la mitología egipcia, pero fue recogido por su esposa Isis y resucitó, entonces ese mito de muerte y resurrección, para un autor, como les nombré antes, acá les puse el libro principal, que se llama Magia y Religión, de Fraser, todas las religiones agrarias, contienen este mito, de la muerte y la resurrección, que tiene mucho que ver, con la cultura agraria, la muerte, cuando nosotros hacemos la cosecha, y después vuelve a resucitar la vida, después de la cosecha, con la siembra, entonces, el mito de muerte y resurrección, de tantas religiones antiguas, tiene mucho que ver, con la forma de producción, la cultura agraria, la economía agraria, esta economía agraria intensiva de Egipto, podemos apreciar el excedente, y el comercio, no solo a través de los documentos, sino a través de la vida cotidiana, y tenemos mucha pintura, que da testimonio, de cómo era la vida cotidiana, del antiguo Egipto, en pinturas murales, que se han hecho en tumbas, en este tipo de tumbas, que es la mastaba, en la acumulación de metal precioso, que había en las tumbas, la mayoría saqueadas, entonces vamos a encontrar siempre, una cámara funeraria, una cámara mortuoria, donde estaba la costumbre, de enterrar a la persona destacada, con todos sus enseres, por lo cual, en las pocas tumbas, que no han sido saqueadas, los arqueólogos, encontraron muchos testimonios, de la riqueza, con que se vivía en la época, lo que implicaba, una economía desarrollada, para permitir, toda esa industria, dedicada al ocio, que en la pintura mural, también la podemos apreciar, el tiempo libre, me refiero a la cultura del ocio, podemos tener ocio, si hay excedentes, y obviamente no podemos tener ocio, bueno, la vida de Cleopatra, tan representada, en distintas producciones cinematográficas, a lo largo del tiempo, nos da cuenta, de ese bienestar, de la que gozaba, una determinada clase social, pero también, según investigaciones, arqueológicas, y historiadores, también hubo, una calidad de vida, importante, para el ciudadano común, ¿no es cierto? Incluso, bueno, el Egipto está muy presente, en el cine, en el cómics, en distintas formas, de cultura popular, cuando se descubrió, la tumba de Tutankamón, en 1922, se descubrió, intacta, porque es un tipo de tumba, que está disimulada, en las laderas de la montaña, o abajo tierra, o sea, no es una tumba como, las tumbas de las pirámides, que está la pirámide, que te dice, andá a saquear ahí, porque está la pirámide, el hipogeo, es un tipo de tumba disimulada, en la ladera de una colina, o en el suelo, así era la tumba de Tutankamón, un hipogeo, y ahí, se encontraron riquezas, y todo elemento de vida cotidiana, que nos dio mucha información, del estándar de vida, de la civilización egipcia, de documentación, que se conserva, hoy día, en el nuevo museo, gran museo, que se ha hecho en el Cairo, con motivo de cumplirse el centenario, del descubrimiento, de la tumba de Tutankamón, en el 2022, se inauguró un museo espectacular, donde tenemos muchos testimonios, de objetos cotidianos, de comercio, de la vida cotidiana, de los egipcios, en este nuevo museo, que se inauguró, el año pasado, que está, bueno, cerca del Cairo, ¿cierto? Bueno, con esto, quería cerrar, Egipto, en nuestra vida cotidiana, Egipto, tiene un poco más de presencia, de Mesopotamia, porque nuestro primer monumento, en la Argentina, es la pirámide de Mayo, que no es más que un obelisco, inspirado en el antiguo Egipto, porque estuvo de moda, a raíz de las campañas napoleónicas, se puso de moda Egipto, a principios del siglo XIX, que es cuando nosotros, produjimos la Revolución de Mayo, por lo cual, la iconografía egipcia, está muy presente, en nuestra cultura, incluso en el siglo XX, porque, Egipto siempre está presente, ¿no? En la cultura popular, y en distintas épocas. 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 Gracias por ver el video.